Yo sé bien que te dicen que en mí tú no debes confiar Que en verdad tú de mí nada bueno puedes esperar Tengo miedo que al fin te convenza que me digas adiós Yo te digo que nada les crea si escucha mi corazón Que te ha querido siempre, siempre, siempre tú eres mi vida Mi razón eres siempre, siempre, siempre tú eres mi vida No hagas caso de cuentos o malos inventos que solo te alejan de mí Que te he amado a ti siempre, siempre, siempre tú eres mi vida Que me entrego a ti siempre, siempre, siempre tú eres mi vida Sé que te dicen que en mí tú no debes pensar Que soy falso, que soy un fracaso, que no he de triunfar Sé que dicen que no valgo nada Que me debes dejar Que soy foco, que soy un fracaso, que nada le puedo dar Yo te he querido siempre, siempre, siempre tú eres mi vida Mi razón eres siempre, siempre, siempre tú eres mi vida Solo mira a mis ojos, te ruegan llorosos Te piden que creas en mí, que te he amado a ti siempre, siempre, siempre tú eres mi vida La que me entrego a ti siempre, siempre, siempre tú eres mi vida No hagas caso de cuentos o malos inventos que solo te alejan de mí Que te he querido siempre, siempre, siempre tú eres mi vida La que me entrego a ti siempre, siempre tú eres mi vida La que me entrego a ti siempre, siempre tú eres mi vida Gracias por ver el video.